A ver, a ver, a ver, a ver, te anotaste, te anotaste, oh, te anotaste, no, escuchá, escuchá, esperá, poné una música, eh, ¿cuál? ¿Qué música? Una música canchera, una música canchera, mirá, no, no se puede creer, te anotaste, vos te anotaron, ¿quién? ¿Quién te anotó? Mi quinta hija, Morena. Morena, hija menor, ¿y las otras cómo se llaman? Se llaman Bianca, Tomás, Guido y Denise. Perfecto, poné una, eh, y una nieta Ginebra, Ginebra se llama tu nieta, la hija de Denise, la hija de Denise, poné una música canchera, mirá, mirá, señora, señora, pará, ¿quién es, Sofía? ¿Quién es, mirála? Eh, sí, dale. Moria Kazan. ¡Sí! ¡Bueno! Sí, en la puerta de los parecidos famosos está Guanchope Ávila. Poné la foto. Está Guanchope Ávila. En la puerta de los parecidos famosos está Moria. A ver, Moria. A ver, poné la foto de Moria. Moria Kazan en otra noche familiar. En las noches del 13, Moria la anotó la hija. Tiene sus cinco hijos y tiene a su nieta Ginebra. Mirá, Moria. Está Guanchope Ávila.